Wellington Arnault, director ejecutivo del Instituto Nacional de Agua Potables y Alcantarillados y Napa, fue el orador principal en una conferencia que dictó en las Naciones Unidas, ONU, con el título Políticas Públicas en Materia de Agua Potables y Saneamiento, Pasado, Presente y Futuro. Durante una conferencia que dictó el pasado sábado en Hostos Community College en Nueva York, aseguró que más de dos millones de dominicanos se han beneficiado al disfrutar de agua potable, fruto de las políticas de construcción y reparación de plantas para el tratamiento y suministro de ese preciado líquido. Lo importante de que nuestro país cuenta hoy con una política pública en materia de agua potable y saneamiento, el presidente Luis Abinader lo primero que hizo fue crear precisamente un gabinete del agua que él dirige y que ya hoy dos millones de dominicanos más cuentan con un servicio de agua potable en sus hogares que antes nunca lo tenían y en muchos casos que recibían agua una vez al mes, una vez cada 15 días y gracias a esta inversión nunca antes vista en esta materia en la República Dominicana que está haciendo el gobierno que preside Luis Abinader. Destacó que con una inversión de más de 10 mil millones de dólares ha sido posible levantar, rescatar y robustecer todo el sistema de agua potable en todo el país. Que hay una campaña de descrédito a las instituciones del gobierno donde dice, ah no, desde el Estado no se puede administrar bien, no hay un buen servicio. Ahora, ¿cómo tú lo haces de manera silente? Si tú tienes el poder ejecutivo, tú tienes la autoridad y los recursos para hacer las inversiones y no la haces, entonces sí tú estás contribuyendo al deterioro del servicio público para que vengan los salvadores a, ah sí, no, hay que privatizar, jamás. Por eso el presidente ha sido responsable y lo he narrado aquí, no es con discurso, es con la inversión más importante en la historia de la República Dominicana. Casi 20 mil millones de pesos en el año 2022. Para muestra un botón, en la provincia de Monteplata en los últimos 16 años, la inversión que se hizo en 16 años fue apenas cerca de a los 500 millones y nosotros en los que vamos de gestión, dos años y medio más o menos, tenemos contratado 2.300 millones en Monteplata, saque el cálculo. Winton Arnault visitó el acueducto y planta de tratamiento de agua de Lawrence, Massachusetts y participó en reuniones con autoridades. También sostuvo una reunión con importantes autoridades locales, empresarios de Boston y Pensilvania y con miembros de la comunidad de esos estados. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.